Yo lo que os voy a hablar es, como veis, la profesión de lesiones en pruebas combinadas de ultrafondo. He intentado hacer un resumen, pero como son tres disciplinas deportivas, una más lesiva que otra, es muy complicado darle un buen enfoque, todo va a ir a lo que sea, no podemos estar violando a los ojos y con todas las disciplinas más. Entonces he intentado, y por el orden de la disciplina, que es de la que aporta el desafío, y por deporte, comentar lo que es más frecuente, lo que en la consulta diaria veo bastante entre atletas y atletas de modas, los corredores también, que además se han ido a ver todo en el periodo. Entonces, según lo que he publicado y lo que en mi experiencia personal y compañeros he dicho lo más frecuente, pues así he ido recargando las lesiones y las manos ahí dentro. Pero lo primero que vamos a ver es que para mí es una ventana. Están las seis de las pruebas, las cuatro, lo sabemos todos. Ahí la importancia del reconocimiento médico en la actividad, en la prioridad psicológica, nadie, o casi nadie, cuando empieces un deporte, algo mejor, que tengamos más, o menos relancia, o menos incidencia, se hace su reconocimiento médico para educar una cantidad de padres, o para quedar a los amigos, a los centros, a los centros, a los fútbol, o lo que sea. Pero estamos hablando ya de un deporte que además engancha, va a acabar de formar adecto, y además cada vez es exigenado. Y nadie, muchas veces, cuando hablo, o un gran porcentaje de los realistas, sobre todo como hablaba el compañero antes de los beginners, los novatos, le pregunta si se han hecho un simple esto, y se dicen que no, que ellos se compran las zapatillas, se van a morrer, se han empezado también a nadar, no se les da una maldicia, han empezado. Entonces, las pruebas están convirtiendo, hacen varias pruebas, la revista en células del año, y es que no se han hecho ni un simple cheque. Yo, lo ideal, eso sería, os voy a explicar un reconocimiento médico, nosotros lo hacemos, diariamente son, como podrían venir a cada uno, vamos a ver, pero todas las partes que entiendo que serían interesantes para hacer un reconocimiento médico en condiciones, para probar que vosotros realizáis. Entonces, empezando, tenemos los primeros, que es muy importante, y hay gente que no le da tanta importancia en un reconocimiento médico, como si fuera una consulta médica, es hacer una buena análisis, ¿no? Y siguiendo siempre, en los estudios de antecedentes personales y familiares, ¿vale? Es muy importante, aparte, como estamos en una desigualdad deportiva, en formar una reconocimiento médico en ese aspecto, las desigualdad deportiva anteriores, que se puedan reproducir, se puedan planificar, o se puedan reunirse. Se hace por aparato, o sea, tanto empezamos, lo ves, por la sed neumrológica, la radiodas vascular, sistema digestivo, después vemos, etc. Alergia es súper importante, tanto alergia de justicia, alergia en distintos climas, en otros procesos de aire libre, y después, muchas veces, pasamos al aeropuerto de alimento, lo vemos cosas, o rápido, o ser, ¿no? Nos vemos muy bien, como un médico. También, los hábitos saludables que tiene cada uno, o que ha tenido, ¿no? Gente que ha dado el deporte, pero han sido obesos, han sido fumadores, no llevó una vida tan ordenada, como hacen ahora con el deporte. Después, incidió en la intervención que hubiéramos, que puedan, pueden tener también, influencia en el futuro, en distintas lecciones. Ya, tratando de una operación física, que sabíamos, generar, ahí os pongo, distintos puntos, que se deben, en el cerebro jubilare, se hacen los dos copias, sobre todo, es importante para la nación, si hay alguna operación, algún tapón, algo que pueda, no solo en la prueba, hablamos también de, la cabida o la faringea, en piel limposada, sobre todo, en los pliegues, en los pliegues cutáneos, si hubiera, algún tipo de lesión, por supuesto, una ajustación, tal y pulmonar, bien hecha, tranquilamente, no sin la ajustación rápida, o sea, hemos estado acumulando, hasta el grado, y poco más, sino, parando, hacer el reposo, y medimos la tensión arterial, hace una exploración hormonal, y una, simple exploración neurológica, no podemos hacer una exploración neurológica, como varía un compañero, entre especialista neurológica, contra que varía, prácticamente, todo el movimiento médico, vale, después, lo entendía también, más importante, es lo que, después vamos a hablar más, sobre el restaurador automotor, todas las lesiones físicas, que vamos a tener, por la práctica de los días tan exigentes, con especial, es fácil, en ráquido, 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 cualquier otro hallazgo, que pueda desencadenar, de cohesiones, en la práctica, en ráquido, ¿no? Y después, por supuesto, las aplicaciones principales, hombros, todos, muñecas, ¿vale?, los metas, rodillas, caderas, ¿vale?, la salud ideaca, viendo los ramos articulares, funcionales, y también las estructuras vitaminas, que, que, le dan, consistencia a esa articulación, que estén bien, ¿no? Ahí tenemos también, los estudios antroporólicos, funcionales, cada vez, se le dan más importancia, como vamos a hablar, antes de tomar algo, antes de llevar el coche, hasta allá, tenemos que saber, cómo está el coche, ¿vale?, no sólo, una vez, si vamos a ver, algo más, o tenemos que ver, en qué condición está, entonces, ahí tenemos varias pruebas, aquí veríamos, la más básica, si nos han hecho pliegue, nosotros, en deporte de lice, con pequeños, pues, se hace una evolución, prácticamente, de tres o cuatro mediciones al año, tanto pliegue, diámetro, ¿vale?, pero, por supuesto, y se van a ir de masa popular, hasta los medios principales, y ahora, ya, últimamente, se están teniendo, los estudios en 3D, donde ya tienen infinidad, podéis imaginar, los datos que se sacan de ahí, ¿vale?, tanto los empresarialistas, en epidemiología, los nutricionistas, los preparadores físicos, se basan mucho, entonces, vamos a ver, cómo empieza la atleta, y cómo va evolucionando, ¿vale?, una prueba muy importante, que nos da la importancia, que tiene dentro del reconocimiento médico, una criptografía, no sé si la conocedéis, en la prueba, si de hecho, un reconocimiento médico laboral, o sea, es para ver la capacidad, que lo tenéis, no tenéis que ver, los flujos y volúmenes respiratorios, para que el no estive, se venga, la patología respiratoria, como sabéis, dentro de la disciplina, de la gran distancia, de la que practicáis, el flujo, los volúmenes respiratorios, son importantes, las preparatorias según, no es el mismo rendimiento, entonces, esta prueba, estos son los valores, como si la hacía forzada, que en el segundo, ¿vale?, con una serie de parámetros, que según los resultados, que os tenemos, podemos tener, bastantes datos, de cómo está el, el deportista, antes de, de empezar la prueba, y a dónde podemos, y qué es lo que podemos, decidirle, en esta prueba, ahí tendréis, cierto, estos son los patrones, que siempre os vais a encontrar, el sustitivo, el sustitivo y el visto, aquí el más importante, se da el sustitivo, todavía que está en los deportistas, aquí no vamos a hablar de enfermadores, ni enfermos de pop, entonces, en el sustitivo, sí, lo tendremos que descartar, porque si hay deportistas mágicos, y eso es importante, a la hora de tratarlo, como sabéis, por el tema, además del tratamiento, que hay una sustancia ropante, que se tiene un permiso, en fin, pero hay que mirar, con más detalles, ahora, entonces, había, esta prueba, dentro de la arquitectría, se hace primero, una prueba, la prueba, pero lo que viene a la verdad, lo que pasa, en 4 o 2, si se debe, en Sautomol, en Turín, se debe el producto virata, se espera el 15 minutos, y se vuelve a hacer la prueba, la prueba de nada, tiene que estar inhecha, con una buena técnica, tiene que, cuando no, sopleis fuertes, que no tiene resistencia, creéis que ya no tenéis más aire, hay que echárnoslo todo, hasta que, el, el, el personal sanitario, que lo está realizando, nos diga, y, con este producto de radiador, descartamos, que hay un problema, más y más residual, ¿vale? después, unos parámetros analíticos, en el, en el, nivel ya que os movéis vosotros, aunque se hay, iniciados en la prueba, yo, veo muy importante hacer, un, un análisis sanguíneo, de origen, bastante completo, en el que tenemos, el demograma completo, una bioquímica, ver un estudio de, los guiones, como los tenemos, a la hora de ver con él, también estudiamos, algunos enzimas, como la CDK, que la creativitofofinaza, que es el indicador, de la restricción muscular, ¿vale? después del entrenamiento, en fase de la puta, y en más intensas de la prueba, pues, alcanzan un nivel altísimo, después de hormonas, hormonas triviales, porque son hormonas muy importantes, que se desastabilizan, no más que haya, algún desajuste, en nuestro, organismo, nos da muchísimos datos, del nivel de atendimiento, de lo que vamos a probar, seguimiento urinario, las pruebas, glucosa, uena, después del estudio de la población, también fue así interesante, y la velocidad de esa alimentación, ¿vale? Después, la prueba, más, más llamativa, o más común, en muchos años, que se hace un reconocimiento medio, y simplemente, no, me he hecho un educio, estoy bien, ¿vale? es un problema muy importante, hay que hacer, un educio basal, de reposo, que sería, un educio típico normal, en el libro, y ahí podemos ver, hallazgo fisiológico, ¿vale? cómo funciona, la actividad ética en nuestro corazón, que es lo que nos da con el estudio de la vida, después, datos sobre el rendimiento, que también en ese momento, hasta donde se puede llegar, y lo más importante, descarte de patologías cardíacas, que son compatibles para el deporte, con un cuerpo artista en guay, transformador del primo, un amigo que podría dilatar, que es lo que se ha invitado a él, o predisponente, o incluso, nos ha avisado una posible muerte súbita, sinceramente, todos los años, en algún problema de conocimiento médico, yo tengo datos, a nivel más de Andalucía, y después, que se desempeñamos estos, de todas las pruebas que se hacen, pues, hay que quitar el deporte, de élite, entre comillas, se acabe un poco, la predictoria a personas, que prometen, o que están haciendo, un deporte, porque hay un riesgo para la salud, pero bueno, las estadísticas son mínimas, también, como sabéis, el tema de la muerte súbita, ha estado muy de moda, en los últimos años, porque, ha habido desde, la acerción del muerte, la niña, que de puertas, subimos, y por desgracia, gracias a ello, pues ya, desde la edición, automático, en muchas instancias deportivas, hay una normativa nueva, de hecho, desde la edición, de primaverdeña, tanto con sexto, como de otros deportes, es obligatorio, tener ya, el reconocimiento médico, hecho, según el programa, en la hotelera, o un reconocimiento médico, en la prueba, de autorrendimiento, sobre todo, maratoniano, ¿no?, que es lo que más, publicidad tiene, ahí, en maratones populares, que cuando lleguen, con tu reconocimiento médico, hecho, y no te vas a participar, después, sería una prueba, ya, más para vosotros, una prueba, más de, tipo hélido, o para, deportes, que sí, un poco más, como el vuestro, el agrovertido, prueba de esfuerzo, se puede hacer, sin consumo de gases, o con consumo de gases, está como él, mucho más completa, pero bueno, aquí está, lejado, que da, bastantes datos, de cómo está, cómo está, ese organismo, antes de empezar una prueba, o antes de empezar una disciplina deportiva, y hasta donde nos puede llegar, que van, el umbral, se, el consumo de signos, como hemos hablado antes, en la otra charla, hasta donde nos puede llegar, nuestro umbral, umbral analógico, hasta donde le podemos decir, a nuestro grupo, siempre en relación, comparando el máximo, con la provincia de la ciudad, ¿vale? El estado físico del deportista, y según los datos recogidos, la evolución, el rendimiento deportivo, es donde llega a tener, es una de las pruebas, que más, no te nos puede dar, en ese sentido. Después, entramos ya, en las versiones, deportivas como tal, que podemos tener, en las distintas disciplinas, que, que no, el mel, el de al lado, ¿no? Empezamos con el ciclismo, aunque normalmente, por ejemplo, una adaptativa, de esta prueba, es, como sabéis, que empezamos con la bicicleta, la versión en el ciclismo, los otros grandes grupos, que voy a tener, son las traumáticas, y las no traumáticas, como podéis, ver, traumáticas serían, por golpe, impacto, y demás, no traumáticas, por un sobreuso, un sobreesfuerzo, ¿vale? Hace poco, me dio un artículo, no recuerdo, en la universidad, era, que publicaba, un estudio estadístico, que, los ciclistas, que no son antiadletas, los menores de 40 años, tenían más lesiones en rodillas, y menos accidentes, sin embargo, los mayores de 40 años, las lesiones más frecuentes, eran en clavículas, y tenían más accidentes, internales de 23%, cada uno de cada tres, que se caía, rompían, yo entiendo, y además, lo explicaba, en el artículo, que también, con la técnica, los reflejos, en fin, los recursos, en el momento, de, de urgencia, que tenemos, por la edad. mirad, la, 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 la más común, dentro de, de, de los que practican, el ciclismo, es la, la factura de esta víctima, ¿vale? Por el mecanismo de caída, sabéis, es un hueso, y lo tenéis, un plano, es muy resistente, aunque parezca, el inicio de un plano, es bastante duro, ¿vale? Y es fundamental, en la fertilización del hombro, ¿vale? Tiene aquí la articulación, de este término particular, y aquí la crónica neutral, como veréis después, es muy importante también, en el mecanismo del hombro. Suele ser factura en el tercio medio, como ven aquí, ¿vale? Tiene un tratamiento, la mayoría de ellas, no quirúrgico, simplemente una inmovilización, y un reposo. Después, si hay que operar en la área profesional, obviamente el profesional, se tiene que, se debe a su deporte, y tiene que recuperarse antes. Se pone en la placa, hay un millón, hace dos tonas, es una operación bastante sencilla, le suelta muy bien, ¿vale? Y ahora, en los amateurs, como vosotros, casi nunca, se opera, no se tiene desplazamiento, hay un compromiso vascular, hay una fractura bien, es más complicada, pero esa fractura, no tan complicada, ¿no? Después, esta articulación, en la que hablaba antes, la cromicravicular, es muy importante, en el hombro, es la que más sufre, ¿vale? la acrobicravicular, la acrobicravicular, es muy común, ya que, la caída del ciclismo, en el mecanismo, es el hombro, casi siempre, el primero que choca con el asfalto, hay tres grados, según, un grado, uno, tres, el tercer, el tercer grados, ya serían las fracturas de ligamento, ¿vale? lo que, veis, como veis aquí, en esta imagen, se produce un momento de espacio, acrobicravicular, ¿veis? aquí tenéis la clorícula, y la cromia del hueso, con lo que choca es, aquí arriba, ¿vale? un grado, un grado, Entonces, ese espacio, que es muy pequeño, como veis después, en la natación, veremos también la importancia de ese espacio, y aquí, el tratamiento, que único, solo sería, si hay una rotura, casi siempre, con una movilización, entre tres, seis semanas, y después, una activación muscular, y, llevarlos a un filtro de arreglo, que es profesional, y una adaptación, de manera real del ejercicio, no suele haber problema, siempre se, y queda mucha máxima, pequeña deformidad, ya no tenemos más simetría, la cintura de esta volumbrada, ¿vale? como veis aquí, solo, por aquí pasaría, este es el espacio, este es el acrónio, y aquí inserta la clorícula, aquí, sería la luz social, y aquí, ¿veis? que está roto, este es el espacio, esta, propongo el tema, esta, espectacular, porque pasa, no podemos dejar, los accidentes, hay traumatismos, en el sefario, después, fracturas, en la cabeza, la folla, en el arroz, todo, todo lo que se ha empantado, por la pito, la cabeza, y la barba, por ejemplo, vale, después, seguimos, las lesiones, no traumatías, empezamos, de renovado, sabéis, que la postura, del ciclista, una postura, no natural, es, además, cada vez, la bici, que haya, que haya salido, pocas veces, un bicicleta, intentas adaptar, cada bici, lo más, es, el ciclista, lo más posible, porque el viento, es el gran enemigo, del ciclista, como tal, se, toman posturas, que son, muy buenas, desde el punto de vista, el croninómico, pero posturalmente, pues, para los mismos sufren, entonces, el trapecio, se produce lesiones, por hipertensión del cuello, y viene manifiesta, como un dolor, como, un agarrotamiento, contractura, eso, esas contracturas, pueden incluso, comprimir, algunas de las, de las salidas, de los neces, de nuestra, columna vertebral, y puede caer en un sumareo, en una estabilidad, después, en la zona dorsal, siempre, pero hablo de un técnico, lo que decían, es que un ciclista, que no es de forma decente, los ciclistas profesionales, todos acababan, como un chipado, eso se ha demostrado, con el estudio, que no, porque hay una actitud, cifótica, debido a, cantidad de horas, y de kilómetros, que se hacen encima de la bici, y la postura de ese, que se pone, vale, se previene, por supuesto, todo hecho, con actitud postural, y con trabajo, en inicio, y después, la zona lumbar, hay una compresión vital, como veis, aquí en la imagen, hay una extensión, pero a su vez, en el lado, para entrar, en el cuerpo, de la compresión, en el pico, y como se ve, entre recta y vértebra, son, es de un material, como goloides, pero se llaman a deshidratar, conforme, vamos cumpliendo años, y, podemos ayudar a tener, una producción discal, o sea, se sale del eje, y por lo cual, se comprimen, con el, los cuerpos menstruales, ya cuando se, desplaza un poco, la aigra, podemos la edad discal, con todos los, las síntomas, que los días recargan, ¿no? Trabajo, y prevención, para todas estas, para todos los días, os digo, el coer, se lo llama el coer, trabajador de fuerza, es falalumbar, cuando hablo falalumbar, no solo me refiero, a la paraveterra del lumbar, sino también, hay que, trabajar abdominales, tanto bricos, transversos, ¿vale? como recta abdominales, de hecho, son mucho menos frecuentes, pero hay que tenerlas en cuenta, porque, si habéis visto, algún tema de la consulta, en la zona genital, ¿vale? es una zona que sufre, por la presión del sillín, tanto, el sexo masculino, como femenino, por un exceso de sudoración, se produce en asceso, ¿vale? son colecciones de pus, clistina o ampolla, forúnculo, por esto tiene que ir a la zona interglucida, grisme, siempre, bien hidratada, con vaselina, con una zona de protección del tuodo, que será, que no tenga pie, en fin, algún problema de hecho, te llevo a un poco de diaparaz, y es fácil de prevenir, ¿vale? después, solo masculino, normalmente, nosotros, en cintas profesionales, hay un montón de artículos, con problemas en prostático, es una glándula, del tamaño de la castaña, está, en la, en la zona, detrás y arriba del escroto, como sabéis, debajo de la superficie del cubi, y con todas las cintas de la guía, se habla de, en entrenamientos, de una antigada larga, de una herramienta de la glándula, de otro, es necesario un sillón ergonómico-próstático, de este tipo, ¿vale? porque sufre, como veis aquí, este sería, aquí estaría la próstata, y ahí alivíamos la presión, ¿vale? se han visto, que funciona en prostática, en, sobre todo, en cintas profesionales, en 3 letras menos, pero se ha dicho, seguimos con la neuromática, está, la tendinitis C, de la famosa tendinitis rotuliana, que la echamos más, a la carrera, en el ciclismo, pero en el ciclismo, sabéis que, la, el pie va fino, en el antepie, ¿vale? cuando hace, se clampa, pero el tomillo, y el probar, se produce, a no ser que, no haya estudiado, la postura bien, ¿qué lo voy a hacer? ahí se produce, un movimiento de la iglesia, de la rodilla, desde el tobillo de la rodilla, ese movimiento de la iglesia, según, como tú te la ves, si es la cara externa, la cara interna, produce molestia, ese tendón rotuliano, que lo tenéis aquí, ¿vale? se inflama, tanto por un lado, como por otro, y da, bastante la rara, ese tendón, se abriría aquí, una manita, y iría aquí, a la tetear, por decir, aquí ya lo entere, que es donde inserta, pero cuando son lesiones, propiamente del ciclismo, la, el dolor es más arriba, no tanto en la inserción, como puede hacer, en la catedra, después, la tendilitis alquilia, que también se ve más en la rega, como veremos después, pero en el ciclismo también, por el hecho de derecho, que el pie, va suelto para atrás, y cada uno, te dalea, de una forma, o la etea, más o menos, en la perrada, y después, hecha, las califesias, en el supermercado, que siempre son, no sé si habrá pasado, alguna vez, seguro, sería una mucha dificilera, algún dedo, se os duerme, o bien por compresiones, arriba, regulares, o bien, en la misma muñeca, en el túnel, del campo, que pasa en la mediana, de tanto, en la misma postura, por eso, sirve cambiar la postura, en el material, y en la propuesta ergonómica, lo más fácil, o sirve para, para tener un buen agarre, y seguro, pero, y también. ¿Predención para todo esto que hemos hablado? Fundamental, esto, hay poquísima gente que lo habla, y hay mucho menudo a hacerlo, antes, hace unos años, había, en un poco sitio, donde se podía hacer, el centro de aprendizaje, y poco más, que hay profesionales, que se dedican, y se preocupan, porque es que, no puede dominar, el montón de lesiones, y de malo rato, es que se evitan, y ahí, hay a la virilía, nos estudió, un programa informático, y vemos la visión, de la bicicleta entera, donde tenemos, con nuestra cartera, si dice, qué modelo de bicicleta, cómo podemos poner las tijas, la piedra, qué altura tiene que llegar, el pedal, el sillín, si es mejor usar, tipo, mayor, tipo cabra, más alto, más bajo, más, más largo, más corto, en fin, ahí tenéis, todas las características, que tienen los, el chullín, después, la primera persona, de transición, aquí, simplemente, la otra, tengo una problemática, aquí pasamos, difíciles de dar agua, y la doble a frenar, y vamos siempre pendientes, de donde tenemos las cosas, y se produce un golpe, vale, la vida, siempre hacerlo, del tubo 9, hacerlo, de una forma precisa, ya entrenada, sobre la situación, de transición, también se entrenen, cuidado con el avivamiento, vamos precipitando, siempre, si, a lo que estemos acostumbrados a entrenar, en las transiciones, en lo que estemos acostumbrados a entrenar, después de la atación, así siempre hablamos, de la articulación del hombro, vale, la que más trabaja, es una articulación, la más complicada del cuerpo, vale, es un montón, de, de rango de movilidad, vale, prácticamente todos, yo, pondría al cine, que si, en una pregunta de golf, con el tip, abajo, eso sería, la cabeza del hombro, y todo lo que recubre, por fuera, para donde, articulamos, vale, sería la superficie articular, el problema, tiene un rango de movilidad, muy alto, con una superficie articular, pequeña, y muy fina, plana, vale, por eso, tenemos que tener, un aparato liguen ploso, porque si no, estaríamos, todo el día, hablando de luzación, no tendríamos, un hombro, firme y estable, vale, el, un hombro más importante, es el manguito, que habría hablado, ser el manguito del rodador, vale, y lo tenéis, pasa por el lado del espacio, como decía antes, hace un hombro irregular, vale, y inserta, en el hombro, vale, la cabeza, es el responsable, como su nombre, de todas las rotaciones, y los movimientos, partidos, en el hombro, vale, de la extensión, es, como digo, es un espacio, muy pequeñito, como veis, entonces, el pernón, roja, si se inflama, no lo controlamos, le damos su reposo, no hacemos un trabajo de fuerza, en seco, con las gomas, como veréis después, no trabajamos, esa es un guardura, el pernón se inflama, se inflama el líquido, hay mayor acorde sanguíneo, hay mayor roce, duele, duele de hecho, que, hace tres semanas, me vino a Chile a la cantación, que no se podía luchar sobre la otra, que no se podía luchar ni, si tiene que ser, porque yo lo dejando, vale, es una lesión, muy atrocia, incluso, cuando no lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, el pernón, si yo era una línea estroscópica, que no lo había querido, como, no había procedido, en las gomas, en las gomas, en las gomas, el pernón, al principio, tiene un, blanquecina, una estructura, y un bron, después pasa a tener, con un puntito, en el barraje, después pasa a tener, más amarillito, o ya se hace más amarillito, se trata, de una lesión crónica, que pasa, hasta con el pecho, cuando ya estamos castigados, con mucho roce, se rompe, entonces, ya, un maguito, ya, con una rotura, en el tendón, ya hablamos de, de una, de una medicación tributiva, ¿vale? Por lo que, por qué era todo eso, para prevenirlo, pues como he visto, trabajan secos, un fortalecimiento específico, hay ejercicios para ello, que va a ser, que va a ser, que va a ser profesionales, más, más dotados, y más preparados, para un trabajo específico, Creo que era, hace unos años, nadie, de Chabón, que provenía, todo el discurso, ¿no? Los periodos de descanso, de una articulación, que si yo, da la data, o está pidiendo descanso, al cuerpo, ya lo veo, de una conclusión, al final, siempre avisa, siempre avisa, antes de, de que haganse, ¿vale? y sobre todo, el control del volumen, de la paga, aparte de la intensidad, ¿vale? Si yo, uno no está pidiendo, que tranquilidad, que la disciplina, lo he dicho antes, que más sufre, que son, además, las que se, la que se usa, es el cloro, ¿vale? En la disciplina, brazo, mariposa, este, este mismo musculano, se va a ir a la mano, porque hay una rotación interna, veis aquí derecho, la mano, hacéis la pala, y tiráis atrás, ¿vale? Tensión, lo veis, está raro, el pecho. Y cuidado con las magnificaciones, ¿vale? Puede ir súper raro. Ahora traemos aquí, en la sala de transición, dos cuidadones, flex o tensión, o lo que está aquí, os explico, nunca os va a pasar, en verano, mucho luego, levantáis de la cama, una camilla, rápido, y os da, un pequeño mareo, ahí lo tenéis, aquí venís, en una posición, que venís, en horizontal, haciendo un esfuerzo, ¿vale? en el peor sanguíneo, en una musculatura, y después pasáis, a la carrera vertical, hay gente que viene, no lo hace en una forma progresiva, y se produce el desmanecimiento, en programas internacionales, o no quiero súper entrenado, y siempre hay, o sea, eso es controlarlo, cuando se entrena también la zona de transición, controlar, ese paso de salir del agua, a la posición vertical, después, por supuesto, hacerlo con órdenes, con precisión, lo que vemos, todo preparado, una forma progresiva, como he dicho, y se considera parte de la prueba, usted hay que entrenarlo también, porque entrenamos la alimentación, como he dicho el compañero, nadie puede probar una barrita, que nadie nunca sabe, mire, y ahora empezamos, con la carrera, la carrera, que es la más lesiva, con los impactos, con el terreno, en este caso la arena, depende de la firmeza, tendremos, según la marea, según la arena, la irregularidad del terreno, y aquí va a haber una pista, con asfalto, y después las pendientes, siempre, aunque es una pendiente muy leve, hay pendiente, que viene un correo y vuelta, y lo tendremos, es decir, tenerlo en cuenta, después, las lesiones, para los tratamientos de la prueba, hoy los entrenamos, aquí, las que no son por impacto, serían por un sobreuso, un sobrefuerzo, serán una otra más, ¿vale? Empezamos, con las más comunes, todos habéis escuchado, la famosa cintilla, el tibial, en el corredor, ¿vale? aquí la tenéis, ¿por qué pongo aquí, síndrome para brisa? Imaginaros, esto es, un cordón fibrótico, que viene desde la cadera, aquí está el tensor de la facelata, que el cúmulo se prolonga, e inserta en la parte exterior, del cóndido, y alguna fibra, hasta la cabeza del pernil, inserta en ese aceite, imaginaros, que es como un para brisa, y aquí tenemos el cóndido, y aquí tenemos una zancada, ¿cuántas zancadas dan a la hora de un corredor? Pero es que en el agua, también se usa, la flexotensión, y en la bicicleta igual, imaginaros, lo que sucede, de esta forma, ¿vale? Por supuesto, el más común, en el pie subinador, ¿vale? En un cronador, subinado hacia afuera, y en los que son valos de rodilla, ¿vale? Todo lo que implique, una carga superior, en el eje mecánico, de la zona exterior, ¿vale? o lateral, ahí, tenemos más problemas. Es un dolor muy instante, llega a la recta, pasa a la escalera, conducir, hace cualquier gesto, y es que no puede, pero, me pasa cuando llegan a la consulta, me iba doyendo, me iba doyendo, pero claro, aliento, no sé qué, doy a los 300 metros, se me quita, y cuando yo no puedo, es cuando va a dar, usted al carro de su casa, es que no puede. Entonces vienen, que sin filtrar, y ellos hacen tratamientos más agresivos, que hay que evitarlo, con la prevención, que es el carro que estamos aquí, por el trabajo postural, la técnica de carrera, siempre hablo con los corredores, corredores, jugadores de padel, los que vamos a consultar, medicina y deporte, yo le digo casi, no tanto a fisioterapia, como a lesiones de mecánica, y vas a hablar de un motor, pero siempre, gente, empieza a jugar golf, todo lo que así, todo el mundo va a jugar golf, o sea, a dar clases, antes de jugar golf, empieza entrenando un swing, el golpeo, el estudio de los palos, hay lesiones jugando golf, hay gente, muy mal jugador, pero, nadie va, a la, a en que le enseñen a correr, estoy ido corriendo, desde que tenía 12 años, bueno, pero es que tú llevas siendo normal, y en un momento, tu huevo se va regastando, te vas exigiendo, al final viene de las lesiones, y hay también profesionales, muy cualificados, que te enseñan a correr, se estudia la marcha, se graban vídeos, en una cinta, se corrigen muchísimas cosas, hasta que se hace de una forma natural, al principio, en un día lo podemos, por muchos parámetros, nadie va pensando, tengo que poner la cordilla, si yo no lo sé, y su pico, si ha le pido con un codo, o si no lo tengo, eso no lo hace nadie, pero poco a poco, llega a hacerlo de una forma natural, es como el que tiene, vicios en el coche, pero, cuando, va a examinarse, cuando quiere quedar bien con alguien, esos vicios se olvidan, que sale natural, ¿vale? después, por supuesto, el estudio de estático, dinámico de la pisada, aparte del estudio de biomecánico, que yo lo he hecho antes, en la carrera, segundo, ¿cómo apoyemos, en estático y en dinámica, para ver, una posible abastasis plantar, o una, una zapatilla adecuada, no me vale, como, desde que se inicia, me ha ido a ver el crono, y usted me ha dicho, se me va a hacer una soledad, me ha gustado, no, un chaval feliz, podrá saber más o menos, pero, habrá que ver, el profesional que sepa la materia, y que vea, como tiene tu pie, tu bolestres de su pina, lo mismo es el cronador, o el neutro, no lo sabemos, o está apoyando más para el anterior, tiene, y después el control de alguna intensidad, entre todo, lo que ha pedido la ERC, durante la, la reproductiva que le da, yo creo que se le ha perdido, la opción, la intermisión general, la, la, y cuando nos damos cuenta, ya hay machacado, ¿vale? después, otro, que da bastante la data, de los corredores, el símbolo del uniforme, que le dirá, este es un, un, músculo que tenemos, entre los glúteos, ¿vale? por lo que sale, en el residuario, que venís aquí, ¿vale? que da bastante la data, es un, es un músculo, en forma, de triángulo, es pequeñito, pero es muy corriente, tiene un tendón muy corriente, se influyen los giros en la caída, ¿vale? ¿qué pasa el problema de, de prioridad? cuando está sobrevacado, se contrae, aumenta el tamaño, incluso se inflama el tendón, y el problema es que tenemos, el nervio es que aquí lo pasa justo por abajo, como veis aquí, ¿vale? se envió por aquí, el recorrido de toda la caída, se oprime ese nervio, nos atriba la sensibilidad, tanto el sensitivo, como montor, ese es el nervio responsable, el doctor a la parte posterior, hasta el tabón, bueno, está verdad, o sea, y me darían a aceptar, el primer efecto, ¿vale? entonces, esta información del tendón, proba una herramienta del nervio, hay que hacer, el diagnóstico diferencial, por la fiatalga, el producto ha tenido, la cerebro de siátrica, ¿qué pasa? simplemente, una conversión del nervio siátrico, pero a otro nivel, 6, 7 centímetros más abajo, hay una producción, o una enedica, que protuye, o se comprime, esa salida del nervio, a nivel del ranking, sería una cetalia, después más abajo, una opresión, de otra forma, ¿no? pero, da la misma, la misma sintomatología, y hay que diferenciarla, igual que con la satrogericti, ¿vale? con salida de articulación, sería aquí, que puede ser una sintomatología, muy parecida, y una sintomatología, que puede ser también, irradicación a su lado, o sea, de la vacía de la mamá, después, para prevenirlo, hay que hacer un trabajo específico, de toda esa zona, con estigamiento, con fisiografía, y ahora en el momento, cirugía, también, muy pocos casos de estirismo, después, una pedagogía, ¿sabéis todo el mundo, lo que es la pedagogía? es la pedagogía específica, si todo el mundo empieza a correr, a dar más o menos que ver, a tener problemas específicos, y suele ser intensivista, que la tibia, solución, parar, nada más que yo, empecéis a molestar, ¿qué pasa? aquí tenemos, estas son las dos zonas, que suelen, como veis, las dos zonas, donde suelen producirse, la pedagogía, hay que parar, eso es, se produce, porque, se sobrecarga una zona muscular, que va muy bien pegada al hueso, de la membrana, que une con el hueso, se inflama, entonces lo llaman, el perfil, es muy doloroso, ¿vale? los pacientes, cuando llegan, te describen, que es como si fueran, pequeñas agujas, que le están clavando, sobre todo en frío, ¿vale? pero, no lo dejamos, no lo dejamos, no lo dejamos, no hacemos un estudio de la pisada, no utilizamos las batillas adecuadas, no dejamos el tiempo de reposo, cuando nos damos cuenta, tenemos ahí una repeticia instalada, que además, para superarla, yo hablaba con un corredor, cubano, en Guadalajara, nos vamos a concentrar, en la selección, y me decía, que la única vez, que se ha tratado bien, en una periódica, fue, simplemente con fisioterapia, y corriendo, poco a poco, era un corredor, profesional de 1500, y si el primer día, salí a correr, 500 metros, me lo voy a casar, al siguiente día, 600 metros, me lo voy a casar, hasta que veáis, lo poco a poco, lo tan progresivo, que tiene que ser, al terminar este tipo de lesiones, si lo hacéis así, igual que la cintilla del trivial, incluso la, algunas, algunas, también diré eso después, es la única forma, de, recuperarse, aparte, de ayudar, con fisioterapia, y una dirección muscular, con lo que voy a decir, ¿vale? Aquí está, cada vez se ve más, las acturas por estrés, estaréis, también familiarizados con ellas, ¿por qué la vez se ve más? Pues, la moda ahora que hay, con el minimalismo, o sea, la motivación es menor, hay una adaptación, una valorizada, pero, al tener una motivación, hay más impactos, que sea microimpactos, microimpactos, y un malito de hueso, se revivita, y se rompe, o sea, no todo un día, un chasquido, haciendo una serie, saliendo a correr, o, o simplemente, por la camisa, y no se va a estar, no todo un día, un chasquido, y se le pone con una gota, y duele muchísimo, y la única, forma, de arreglarlo, es el reposo, o en muchos casos, se mete una agulita, en el hueso, con la instalación quirúrgica, y el inicio del parque, que pasa, la más común, es en el segundo meta, aquí es el reposo, el tablero más clara, pero veis aquí, esta es la más común, porque, cuando corremos, lo que más pasamos, es el antebien, vale, y en corredores, con sancada larga, más, o sea, el tren más de frente, con poco peso, y donde sancada larga, se ven más, después la inversión, por supuesto, la tenida de carrera, unas órtesis plantales adecuadas, cuando hablo de órtesis plantales, no me refiero siempre, a las plantillas que vemos, con sus distintas anulaciones, sino, hay incluso órtesis plantales, que están descritas, según los apoyos, no son plantillas completas, son la mitad, o incluso, solo en la antena, y por supuesto, las zapatillas adecuadas, aquí, estas fracturas, también, se producen, en el retopien, en el talón, en pilla, que ven, como veis aquí, vale, incluso en rodillas, en cadera, en cadera, son, ya, con el orden más medianos, en parte de cierto, de la osteoporosis, en una articulación, muy delicada en ese aspecto, y se ven algunos pasos, vale, así, la tendencia de autoridad, que hablamos antes, en el firmismo, es muy común, vale, como veis aquí, este es el rumbiado, lo hablábamos antes, desde aquí, para sobre encima de la rúdula, y en cerca aquí, en los corredores, aquí es donde más, más sintomatología, vale, esto es la TTA, la velocidad, y de donde hay en cerca, en cerca, en forma de abanico, pero bueno, es donde, tenemos un, nos va a la lata, ¿cómo la diagnosticamos? bueno, te levantas de la cama, y los primeros 10 pasos, vas con un viejo de 80 años, a los otros 5 o 2 a tope, no puedes andar, y se le dio, vas andando, vas andando, vas andando, incluso sales a entrenar, y vas bien, ¿qué pasa? eso es el cuadro de la onda, en el tendón de los mandibros, son 10, 10, 10, hasta que no hay solución, tened en cuenta, la presostención, cuántas veces va a hacer una carrera, además con impacto, pues si un mandibro, y se la ve que se ha ido, o la ve que se ha ido, o el tendón sufre, 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 se va inflamando, es complicado, que esta tendencia, de una rotura, de un testón de los diarios, o hacer el testón de los diarios, porque no son ejercicios, nosotros no somos velocistas, son carreras, de más alta intensidad, hay que diferenciarlo también, con la síntoma de los diarios, con la colitis 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 de los diarios, que todos también, los colitis de los diarios, todos sabéis de ella, porque hay compañeros de distintas edades, que no pueden tener, hay lo que se va a afectar, lo que se va a afectar, lo que se va a afectar, es más el cartílago, ¿vale?, que también se cree, como no hay antes, ahora después, y sería más material, porque lo que se insula es, aquí la patela, ¿vale?, que es la parte posterior, de la rotla, Como podría imaginar esto cuando se presiona abajo, pues te roce, produce la lesión del periódico. Hay distintos grados, o sea hay un montón de técnicas, se infiltra la plaza, se hace que la incisión es la que se regenere, incluso se limpia y se rapa. Es bueno, antes de meternos en pilosa, pues hay otra forma de prevenirlo, como he dicho antes, con el uso del trabajo que se lleva aquí. La tendencia es aquilia, pues igual, es un tendón muy potente, que es responsable de donde inserta los músculos gemelos internos y externos del solio. ¿Vale? Aquí las aquilias, según apoyemos, como hay aquí, pronación, pronador, neutro y usufinador, va a ir bailando la mecanismo de acción y la sintomatología, si externa o interna. Aquí veis como se va desllenando el ternón, va a ir puesto con las distintas fibras, y aquí veis ya la inflamación. ¿Vale? También lo damos con un dolor en frío, que es que es una cobertura manifiesta porque no te les apoya. O sea, apoyarla, nada más que intentar echar el caballo al suelo, el tendón se tensa y huele muchísimo. Ya se calienta, la voy calentando, vamos, mejor. Se suelen ver en cambio esas rodillas, aquí hay algo que tiene el minimalismo y de los dos. Ahora hay una media, de 3, 5, 6 los drops, y hace 20 años así, todo el mundo ha hablado de dos, de tres. Vamos a ver, de las rodillas que hay en el caballo, ¿vale? Ahora cada vez se tiende más a bajar esa rodilla. Por supuesto, según el tipo de pisada, nos dará una sintomatología o bueno. Ahí tenéis, hay dos tipos, la del vientre del tendón, que sería aquí, ¿vale? Y la reinsección. En la derecha del tendón, como me llamaba la de los estudiantes de yo, que es el mejor mesa, antes de la rodilla se produjo en el brazamiento, un antecipi, ¿vale? Y ya cuando se realiza, se realiza, se realiza, se realiza, vamos a ver más del tendón del manguito, llega un momento que se deshilacha, se deslena el tendón y hay riesgo de reducir. Pero, el tendón no se rompe nunca, cuando estamos corriendo, cuando vamos en bicicleta, nada más, por supuesto, es más complicado. Siempre se rompe en un movimiento grupo, pero de la vida cotidiana. Y le hablan el síndrome de la natada o de la aterrada porque parece que alguien se mira hacia atrás y este está andando en la cama, por lo tanto tiene una piedra. Y ahora es una salida rápida en un paso de teatones, jugando con un frío pequeño, una arrancada. Nadie se rompe el tendón entrenando. No sé si hay algún cambio de ritmo brutal, pero siempre en serio o en aspecto de la realidad única, ¿vale? Y después, hay que diferenciarla. De la tendinidad y de la inserción, creo que hace que ya no se han diferenciado con las dos cosas del álbum, ¿vale? Que sería esto, son irregularidades en el borde del calcán entre donde inserca el tendón. Si ya te voy a llegar, es más fácil que hay una tendinomativa, ¿vale? Después, fácil de implantar. Aquí lo que tenéis que tener siempre en cuenta el ritmo de mecánica. ¿Vale? La comparación. Esto es como si fuera un árbol. A la vez que la apoyamos, baja. Se produce una hipertensión de toda la fase que recubre o menos de toda la planta. Y aquí se produce la inserción. Entonces, lo voy a poner acá, ¿verdad? Hay que hacer una hipertensión. Lo que no es el crón. 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 Lo que no es el crón es que se inflama la inserción de tanto que irá la fase de un momento, que se producirá la inserción y produce el piquito ese. ¿Vale? Es un dolor brutal. Se lo va a decir el dolor siempre de una persona y un año en suelo. Es como si se le clavara una puntilla de tiempo a la mañana cuando echa el pie al suelo. ¿Vale? Una persona, por supuesto, que tenga más arco porque sufre más la fascia. Y ahora voy a... El tratamiento, por supuesto, fisioterapia, cronética, un trabajo específico plantar, con infección a estar a la terapia y un tratamiento biológico. Fundamental la prevención. Hay que hacer estiramiento. El hielo. Pero no solo el hielo cuando no duela. Después hay que seguir poniendo, porque esa zona se inflama, y que sigue estirándola, muchas veces la dejamos... la dejamos de... de trabajar. Después de utilizar la salud y la adecuada, y la vamos a necesitar si fuera necesario. Aquí tenéis una célula, hay la fascia y... y se vuelve con ella. A que veáis, entonces, lleva el estiramiento de la fase. ¿Vale? Se hacen la infiltración. Muchísimo se hacen corticoles, que tienen un buen resultado. Y aquí es un simple masaje, cuando llegáis a casa con... la típica botella pomeral. ¿Vale? Una presión, y vais... rotando... sobre una toalla. la claterapia, siempre... 10, 12, 13, 14 pesos, máximo. Que no haríamos un efecto puntual. Y nunca aquí, esto no sabía nada del ejemplo, porque siempre tendríamos que poner un calcete infinito, o en la botella cubrirla con algo, para que no haya terminado. Después, las lesiones están matinales en el corredor. ¿Vale? Casi el cien por cien, son las roturas fibrarias. No se produce una rotura como tal, siempre se produce una sobrecarga, lo hablábamos antes de que el cuerpo avisa. Me noto pesado de ichio. Me noto el genero sobrecarga. He tenido varias con torturas en el biceo. Al final, puede llegar a producir una rotación, no llega a romperse, hasta producir una rotura. Las roturas son, de... de varios... de varias éticas. Grado 1, sirve el 35% del exceso del músculo, grado 2, el 50% del viento muscular, el grado 3. Lo más importante es en el visor, y el que no tiene alternación, siempre es la ortografía. Aunque tengamos un resultado ya claro, se ve que hay matomas por fuera, pero no siempre se ve matomas afuera. Está roto, pero no... porque ha visto un sangrado, no hay más que una rotura. ¿Vale? La zona de infección es mucho más grave que el viento muscular, porque hay menos irrigación, por lo cual, menos reparación. Ahí ven algunas imágenes. He tenido algunos más, pero ya eran más espectaculares, tampoco... ¿Vale? Aquí en aductores, son los músculos responsables... ¿Vale? De la aproximación de la pierna, ¿vale? El largo, mayor y corto. Aquí lo tenéis donde insertan. Estas son muchísimo menos frecuentes, ¿eh? Las inferiores son más frecuentes en el sprint. ¿Vale? Cuando son futbolistas, donde no se da. Ahí tenéis los hematomas. Esto tiene una rotura, un tapé. Los corredores son más sobrecargas. Y los músculos que lo forman son semestres. Los hematomas son semestres. Los hematomas son más frecuentes en el sprint. La otra no inserta. Inséctanos a la pota, ¿vale? A la pota. La pota. Solo fue cuando te inserimos, nos necesitamos que le hiciera más fuerte. Después el tratamiento. Siempre en fase de agua y el humildadio comprensible. Después la fisioterapia, en sus distintas, vale, hay que tener un láser, vendares, elicoterapia, y aquí os pongo estas generalidades de todo, lo puedo hablar más amplio, y con esto ya termino, perdido el respeto de 2 kilómetros, cada vez lo que más ya consulta, la gente se pone a correr, se pone a correr, no hace nada, no le plantilla, no le estudia, no hace reconocimiento médico, y como se me da bien, se me da bien, se me da bien, se me da bien, pues, pecamos bien experiencia, yo creo que la prudencia se está perdiendo un poco en la distancia, yo siempre le digo, igual que cuando está lesionado, antes de lesionarse, si hay que pegar, mejor pegar de prudente que de osado, antes voy bien, muy bien, tranquilo, vale, siempre el cuerpo nos avisa, en un 91% las lesiones el cuerpo avisa, hay que tener en cuenta también la lesión de la enfermedad interna, hace poco, no recuerdo en que pruebas, que se me ha dicho algo, una insuficiencia renal, porque tuvo una destrucción muy conocido todo bien, la mioglobina desacudó el riñón, tuvo un buen filtrado, ha tenido una buena adecuada, y probablemente se quede paralizado, tiene un corredor, y un cuerpo está bien entrenado, vale, los problemas que hemos hablado, hemos hablado de la deshidratación, o un año de un susto, incluso muerto por deshidratación, hay que beber antes, durante y después, y en la medida correcta, después, por supuesto, importancia del reconocimiento médico previo, el mejor que puede ser, una zapatilla vale tanto, o dura tanto, un reconocimiento médico, o puede ser la vida, vale, y cada vez, en todos los ámbitos, tenemos una supervisión profesional, cada vez más competente, que antes no la entendíamos, y eso es todo.